Un día como hoy, 11 de abril del año 2002, una inmensa masa humana marchó en Caracas para protestar contra el gobierno de Hugo Chávez Fría. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenos días. Son las 9 y 41 minutos de hoy, 11 de abril del año 2024. Ese día, grandes avenidas y lugares públicos de Caracas fueron escenarios de una manifestación multitudinaria, cívica y pacífica, sin precedentes en el país. Pero en horas de la tarde, la marcha fue desviada hacia el Palacio de Miraflores y las protestas se convirtieron en disturbios. Ante estos hechos, el presidente Chávez, en cadena nacional de radio y televisión, llamó a la calma y expresó, esa marcha no va a llegar a Miraflores. También ordenó a los militares activar el Plan Ávila, orden que no fue acatada por un grupo de oficiales. Por su parte, venezolana de televisión realizó un llamado a los simpatizantes del chavismo a defender la revolución. Ocurrieron enfrentamientos armados entre la policía metropolitana, el ejército y grupos de civiles, además de la presencia de francotiradores que dejaron 19 personas muertas y muchos heridos. En la madrugada del 12 de abril, el alto mando militar, en la persona del general Lucas Rincón, en cadena nacional, anunció que le habían solicitado la renuncia al presidente Chávez, el cual éste había aceptado. Durante ese día 12 de abril, se produjo una rebatiña por el poder en las altas esperas civiles y militares, produciéndose un golpe de Estado, designándose a Pedro Carmona como presidente de Venezuela y emitiéndose un decreto por demás inconstitucional en el que se vulneraba el Estado de Derecho. Justamente por eso, por no haber cumplido ese decreto donde supuestamente vulneraba el Estado de Derecho, cosa que si se hubiese vulnerado el Estado de Derecho, no tuviéramos hoy en día al presidente que tenemos y no tuviéramos hoy en día el régimen que ahora tenemos. Tales acontecimientos hicieron que los mismos militares devolvieran a Hugo Chávez a la presidencia, hecho que se concretó en la madrugada del 14 de abril de 2002. Aquí vamos a hacer un inciso porque, como yo había dicho antes, cuando supuestamente se estaban vulnerando el Estado de Derecho, era porque, bueno, en ese entonces pretendían perseguir a todos los chavistas que habían hecho tanto daño al país, como cuando se vio que a Tarek El-Alzami lo tenían en una camioneta, a Tarek William Saab, habían detenido a un montón de personas. Entonces, claro, la persecución fue contra esos militares y contra esos gobernantes que habían hecho tanto daño en tres años que tenían en el poder. Entonces, sí, porque aquí el problema es, señoras y señores, que por respetar la democracia, que por ser tan demócratas dejamos que personas insanas entren en nuestra democracia para romperla, reabrajarla y violentarla. Lo que pasó con Hugo Chávez. Hugo Chávez llegó al poder haciendo un golpe de Estado, asesinando civiles, asesinando militares, queriendo asesinar al presidente de la época, asaltando la casa presidencial, la casona, donde murieron una cantidad de jóvenes. Luego, en el segundo golpe de Estado de noviembre, el 27 de noviembre, pues masacraron a empleados civiles del Canal 8, y para ustedes contar. Pero todo eso se aceptó y todo eso se permitió justamente por respetar el Estado de Derecho y por no vulnerar esos derechos constitucionales que tanto la democracia habla. Hoy en día estamos donde estamos justamente por no haber sido mano dura contra esos izquierdistas que hoy en día han pisoteado, siguen echando vaina y pretenden secuestrar, terminar de secuestrar a Venezuela como ya está secuestrada. Estos hechos ocurridos desde el 11 al 13 de abril de 2002 son historias de Venezuela, acontecimientos que tuvieron como desenlace 19 personas fallecidas y una gran cantidad de heridos, un gobierno derrocado y una profunda fractura de la sociedad venezolana. Hasta hoy no ha habido verdadera justicia, una justicia imparcial aplicada a todos quienes hayan actuado en el margen de la Constitución y la ley. La historia lo hará. Bueno, pues exactamente, la historia lo hará. Ustedes saben por qué. Porque vino un señor llamado Rafael Isaías Baduel que, pues envalentonado y haciéndose creer y demostrando su fidelidad y su amor de compadre a Hugo Chávez, terminó pues siendo el causante de reponer al presidente el cual dejó a cargo después de su muerte a otro gobernante que lo que ha hecho es destruir a los venezolanos y destruir una nación. Aparte de eso, pues así actúa el chavismo y así actúa la izquierda. Pues mientras usted le sirve, mientras usted es beneficioso para ellos, usted siempre estará en la cúspide. Pero desde el momento que ya a usted no le sirva o que usted empiece a discrepar con ellos, entonces usted pasa a ser un enemigo y usted pasa a ser, pues, un condón desechable. A la prueba me remito, ese hombre que repuso a Hugo Chávez hoy en día está muerto porque el mismo chavismo lo encarceló, lo torturó y lo asesinó. Entonces, es aquí donde yo digo no hagas del árbol que te fuere esa sombra leña del árbol caído porque así paga el diablo a quien le sirve. Hoy en día estamos metidos en un berenjenal donde estamos ya casi a puntito de que Venezuela termine de una vez por todas de ser secuestrada y de que Venezuela pase a ser una segunda Cuba donde esta gente se perpetúe prácticamente en el poder. Por eso siempre lo digo en todos mis contenidos. Son ustedes los que pueden reavivar esa marea humana que ustedes están viendo allá arriba porque hoy en día a estas alturas donde vuelva a suceder ese mismo escenario y donde vuelva a suceder esa misma marea de gente ténganlo por seguro que el socialismo no vuelve nunca más a nuestro país. Es hora venezolano de que vuelvas de que vuelvas a renacer ese espíritu de lucha y ese espíritu porque ahí no habían tiroteos ahí no había gente tirando piedra ahí no había gente violenta ahí había una multitud de gente defendiendo la democracia y protestando por el mal gobierno y la mala economía que para ese entonces estaba floreciendo y que hoy en día se ha consolidado porque hoy en día los problemas son más grandes que hace 22 años. Hoy en día el pueblo está más herido y está más desesperado que hace 22 años. Hoy en día el pueblo está más enfadado y más dispuesto a recuperar a Venezuela que hace 22 años. De manera pues que si esa esa gran multitud de personas se vuelve a consolidar y vuelve otra vez a la calle tenganlo por seguro que el chavismo Maduro y toda su comitiva serán expulsados del país porque son ustedes los venezolanos los que tienen la potestad el derecho el deber y el poder porque acuérdense toda esa multitud que ustedes ven ahí en esa avenida toda esa multitud no hay ejército que pueda con esa multitud acuérdense que hay una corte penal internacional que el mundo ya sabe lo que hay en Venezuela que ya el mundo se quitó la venda e inclusive ustedes mismos los venezolanos esto ha sido todo de momento y nos veremos en otros contenidos y nos veremos y nos veremos y nos veremos